Quien no es para ti, no lo será nunca Así que, no te averres, no te averres a nadie Televisión, el mendigo de amor, Ciprián Zabalima Y de quinto, mañana mismo me alejaré Pasado mañana, ¿dónde estaré? Y con el tiempo te olvidaré Aunque me cueste sufrir, llorar a morir Aunque me cueste sufrir, llorar a morir Y sin que el tiempo te hace olvidar Y la distancia hace borrar De tus desprecios me acordaré Serán alientos para olvidarte más Serán alientos para olvidarte más El amor no se mentira Quien te ama de verdad Te lo demuestra con hechos Así que yo ya me voy Lejos de tu lado Cholita ingrata Ahí te quiero ver llorando Sin duda alguna me extrañará Al verte sola ya llorará Al verte sola ya llorará Desesperada me buscará Pero en mi pecho ya llorará Pero en mi pecho ya no hay perdón Amor Solo hay desprecios para olvidarte más Yo te di pues mi corazón En ti sembré mi dulce amor Pero en ti sembré mi dulce amor Pero en ti fuiste la ingreída Solo búscate que aprovechar Una vuelta a cinta y otra vuelta a cinta Edison Teodoro Reggie Nicanor Guamaní Siempre por Yamahui Para ti Liliana Aarón Nazume Siempre con alegría Ernestina Escalante Y sonidos Belisario Por Zapobamba Toda la vida Toda la vida Pero que bonito suena Sonidos Y luces Pinguar Capuzo Y cariño Porce Y bobaso Toda la vida Toda la vida Centro Cultural Japonesa Jesús María Lima Perú Vamos Los compañeros Charapas Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Cintura Cadera Cintura Y con la calidad de Estudios Es la marca de tu corazón Para todo el Perú Jesús Esc step Henry Gracias por ver el video.